Vamos, papá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Apá! No, van a dar pemin. ¡Apán no te dar pemin. ¡Gol! ¡Eres, ¡es... ¡Apá! ¡¿Pan? ¡¿Pan isle de... ¡Davovali, ¿ah? ¿Alé? ¡Apá! ¿裝? ¡No, ¡¿Laté! ¿Apá se debe! ¡Apá! ¡Le damos a deslame? ¡No, no, no, no! ¡Si, spreces, poemas! ¡No, si, ¡es un buen buen ingenio, heaven! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.